Qué gusto el poder tenerles en esta masterclass de la introducción al marketing y por supuesto veremos lo que es la fundamentación del marketing. Bienvenidos. El objetivo de esta masterclass será conocer esa fundamentación del marketing para luego tener una meta muy clara y muy precisa que será describir cada una de esas etapas para buscar al final identificar esa fundamentación del marketing. Acompáñenme por favor para ver cada uno de estos procesos y en esta masterclass tener esa competencia necesaria. Cuando hablamos del marketing en términos generales, estimados colegas, nos estamos refiriendo a esas actividades y estrategias utilizadas para promover productos, servicios, ideas con el objetivo de satisfacer necesidades, indudablemente los deseos del consumidor. Al mismo tiempo, queremos lograr objetivos de una organización, de una empresa, de un proyecto y esto nos lleva a que todo este proceso trata de implicar la identificación del mercado objetivo con la creación de valor para los clientes, indudablemente en la construcción de relaciones sólidas con ellos mismos. Si hablamos de la fundamentación claramente del marketing, estamos hablando de que el marketing abarca una serie de actividades que van desde la investigación y el análisis del mercado hasta lo que es la promoción y distribución de productos. Su objetivo central es comprender las necesidades y deseos del público en general y diseñar estrategias para satisfacer esas necesidades de manera efectiva y rentable. El marketing implica la creación de propuestas de valor convincentes, la segmentación de mercados, el desarrollo de estrategias de comunicación y, por supuesto, la medición de resultados para mejorar continuamente. Qué gusto el poder estar con ustedes en esta Masterclass.